Síndrome de dependencia Síndrome de dependencia Enganchados a la desinformación Unos chokis, sus templos se negan Ventes poidas en descomposición Controlados, ven 5-4-7 Va sintiendo la necesidad De pasar al nivel siguiente Desde mi casa se huele tu ansiedad Mentes manipuladas Duernas lo que ves en televisión Camisas cuadriculadas En ignorancia se vive mejor Van formando rebaño Del sillón hacia el barranco Laboratorios del Estado Inyectando una nueva adicción Los guardianes del capital Se frotan las manos detrás El cristal la mata Subisa, sin duda les obedecirá Somos el miedo que provocará disopción Somos la mala hierba Somos el grillete robo ¡VOL! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!